¡Suscríbete al canal! 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 Ya salen a las 6 de la mañana Y 3 de la tarde Hola, ¿Cómo está toda la gente? Chicos, son las 1 de la tarde Me ha abandonado Chavales, ahora sí nos vamos En una, ¿no? Chavales, ¿estamos aquí? Recuerden que tienen que venir por aquí Characato, characato ¡Chavales! ¡Chavales! Obviamente, chavales, cuando pasen por aquí Pueden ir a ese lado Si ustedes desean Pueden visitar esta hermosa plaza O también Pueden visitar las ingleses Así que estén ustedes Chicos, esto es Mochevaya No se vayan a confundir A donde estamos yendo es Apolo Vaya Tengo tan cómodo que nunca me muero ¡Apúrate! ¡Ya pasamos! ¡Apúrate! ¡Qué fácil, querido! No lo vayas ¡No lo vayas! ¡No lo vayas! Mira, mira Por lo vayas, chavales No me hice el video de Characato Mirá acá también Se los dejo Para que vayan a mirar Sí que es un santuario Yarequil, lo que está ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Chavales! ¡Un tornado! ¡Oh por Dios! Esto solamente lo pueden mirar aquí en Gachicau Hola amiguitas, ¿cómo están amiguitas? Cualquier cosa que quieran, suscríbanse al canal de Gachicau Le he entornado, ¿no? Hey chaval, no hay entornado ya, ¿no? Que no la fama, esa mierda no me mario Tu cosa es millón, es lo que Mauro tarario Tengo pa' mí para vos, cosas que no hablo con Dios Cosas que no hablo con mamá, cosas que no hablo con vos Cosas que no digo a nadie, que me aguanto la presión Cuando llega el desahogo, lo ocupo en una canción Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre Chicos, llegamos a Polo Valle ¿Se dan cuenta chavales de que todo está hecho también en Sillar? Arequipa, la cuna de la roca volcánica La perroca de Polo Valle, chavales, hecha al 100% de Sillar Y si no saben qué es Sillar, les dejo aquí un video para que vayan a mirar De la famosa roca volcánica de Arequipa Este sabio vende libros Y si tú quieres ingresar a la universidad Solamente llama a este número Que ves en pantalla Él te hará ingresar a la universidad Entonces, escríbele al Whatsapp Unza católica, zapada, ojo La mayoría de las universidades de Arequipa e Instituto No me dejes, no me dejes, no, no me dejes Esto es muy interesante, las casas están hechas de barro ¿Se dan cuenta? Chicos, les explico 8 minutos en caminata para la catarata Hay un cabello que cuida los carros Y obviamente se va a quedar el carrito acá Hasta las 5 y media dice que cuida los carros Y chavales, entonces nos vamos Vamos a caminar un montón Tienen que traer repelente Pica, 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 pica Creo que ustedes aún no están listos para esto Pero a sus sitios de esta cena Chavales, esto es suyo Oh, chavales, miren dónde estamos Chicos, si o si tienen que traer repelentes Ya sabes cuál Te voy a meter chicos, lo voy a hacer por todos ustedes No, no quiero ver con miedo Mejor no, vamos a seguir mejor ¿Saben qué? No, no quiero Me voy yo nomás en casa, chao Ya nos vemos Solo hemos venido a disfrutar de esta vista Ahora sí nos vamos Ahorita de ver, ya vamos a meter Pero métete ya Aquí es peligroso Allá hay algas, tío, de verdad Te atoramos, tí ves ¿Se dan cuenta de este lugar? Les aseguro que tienen que venir aquí sí o sí Les cuento algo muy importante, sí La parte donde estamos Hay algas ¿No van a ver esas algas? Esas algas se enredan en el pie Y allá hay grandes cantidades En conclusión, no te puedes meter hasta el fondo Es muy peligroso Si quieres obtener este poder Tienes que hacer que el agua fluya para arriba No, maestro, eso es imposible Nada es imposible en tu universo El cosmos está a tu favor No, maestro, lo he logrado Lo has logrado Tu cosmos y tu universo están a tu favor Y voy Es hora de que comience el juego Esta es la última aventura de comer esa mochila ¡Sale! ¡Sale una vez! ¿Puedo comprar, ya? Me estoy llevando mi roquita de recuerdo Esas piernas no se encuentran muy a menudo ¿Se recuerdan el montón que nosotros miramos? Ahí dice que no se encuentran Que se encuentran buscando detrás Y él dice que con pico y pala busca esto Así que es su trabajo, vale ¡Sale una vez la ciudad, chicos! ¡Regresamos a la ciudad! ¡Suscríbete al canal!